Me he equivocado y he hecho fotos, ya le he dado tarde Hay que añadir 20 segundos más 24,5 kilómetros Ritmo del intervalo 3 minutos 4 segundos por kilómetro Esto es un oasis solo En unos kilómetros no estaré yendo tan rápido Bueno, guardamos el móvil y concentración total Aquí vemos 7 kilómetros para el puerto ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota cómo tira mi batería, primo? La otra no tiraba nada No tiraba nada ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Ese es el ritmo ganador! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquilos, este 14 no significa que quedan 14 km para la subida ¡No os asustéis! Lo que sí que sé que los kilómetros van relacionados más o menos, así que estaremos ya en unos 6, creo o lo mismo no, no sé Lo que es verdad es que altitud 1.400 Ahora sí, 6 kilómetros para el puerto Estamos en una zona bastante cómoda Pero cuando llegamos a nuestro amigo el Ventorrillo Vamos a sufrir un poquito más De momento este ritmo electrolatino nos vale para sacar el siguiente disco de oro Hemos desalojado a un individuo que no estaba invitado En la fiesta de mi garganta Últimamente se cuelan mucho Voy a tener que contratar seguridad nueva Porque esto se va de las manos Me cago en la puta Ese es un ritmo que debemos mantener hasta arriba Sin llegar a 4 En torno a los 3.40 3.50 Por ahí nos va bien Nos va fino fino Filipino Vamos a irnos A la parte de mi garganta Sí, hay muchos coches por ahí Ahí está, ese es mi ventorrillo, sí, sí, sí 6,5 kilómetros, ritmo del intervalo 3 minutos 40 segundos por kilómetro Toma 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 ¡Suscríbete! 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 Y pasamos a 1500 metros de altitud pasado el Ventorrillo ¡Suscríbete! 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 No hay piernas No hay piernas Para bajar de 4 ya Rip Que en paz descanse Eso de bajar de 4 digo Podríamos parar Que hay sitios para parar Hay varios Pero eso es hacer la guarra Y nosotros no somos así Nosotros seguimos luchando hasta el final Y estos 4 kilómetros que quedan Nos los vamos a comer A comer Con patatas fritas No va a quedar ni la salsa Amigo Ni la salsa Amigo No va a quedar ni la salsa lo que importa es cuando acabe el kilómetro estos son parciales de mera información pero lo que importa es lo que diga el kilómetro en el móvil es una cosa pero luego en la web es otra así que hasta llegar a casa no sabremos la precisión al segundo tendremos una idea estimada puede ser que hayamos bajado de 4 este kilómetro creo que sí lo que sí que sé es que altitud 1600 quedan 250 de altitud más y viene Marc Marquez a toda hostia lo oigo desde hace 3 curvas ahí viene Marc casco rojo ahí viene Marc vamos Marc a la pole Marc Marquez madre mía tú la que se ha liado en en Phillip Island al loco ahí en Australia estado de victoria cerca de Melbourne porque hoy no se ha podido disputar los entrenamientos clasificatorios porque había un viento de la hostia que incluso han llegado a sacar a un tío en la curva 1 y se ha metido un hostión loco qué hostión se ha metido se puede pasar de sobra no se ha metido no sé qué nos ha dicho un amable señor de algo de un chocolate pero para chocolate la tableta que tengo en casa esperándome a que llegue 3 kilómetros para puertos chavales no hay miedo no hay dolor no hay dolor 8,5 kilómetros, pinto del intervalo de 2 kilómetros. Recuperamos un poco, chavales. 8,5 kilómetros, pinto del intervalo de 2 kilómetros. Aquí tenemos nuestro típico cartel de Segoia 30, pero recordad que cuando coronemos eso lo hacemos en menos de una hora, porque es muy favorable y podemos volar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya hemos recuperado pedaleo. Este último tramo de 250 metros en 3,36. ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Gente fría, piernas calientes. Vamos recuperando a lo Valverde. Ahí sí que vamos bajando la cadencia, pero en realidad estamos cargando el típico super tiro del FIFA Street. y a lo tonto ya vemos una cosita que ahora vais a ver mejor 2 kilómetros para el puerto chavales y ahí vamos los pibes 2 kilómetros para el puerto fuente de los geólogos los geólogos son los que tengo aquí colgados y ahí tenemos a nuestra izquierda imponente el radar de tráfico dispuesto a recaudar multas le haríamos un corte de mangas pero tenemos más clase ¡Aquí se hagan! ¡Aquí se hagan! ¡Aquí se hagan! ¡Aquí se hagan! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se nota la inyección de mi motor? No las piernas, no. El otro, el de la batería, que está nuevecito. ¿Cómo se nota tú? ¡Esto va solo, loco! Bueno, vamos. Aquí tuvimos que parar, la vez que más llegamos. Pero ahora no. Venga, ya está. ahora no hay que parar como diría mi bien colega de Fox cuando veía a NASCAR que entró en el último kilómetro de puerto ¡loco! Aún tenemos fuerza para pelear por los puntos de la montaña Hermano 1.800 metros de altitud ya queda poco queda menos esta curva agarra muchísimo es una curva agarra a la mitad que se trata de un palco que se puede hacer esto es un palco que se puede hacer un palco que se puede hacer esta curva agarra aquí suaviza un poco pero llevamos buena pala y como diría el pobre Paul Walker rest in memory la recta final lo mismo no hemos sido tan rápido como Walter Pulse en la vuelta pero mi récord fijo pero fijo y sin parar sin parar vamos vamos a ir hasta el cruce para que cuadre el kilómetro exacto chavales os voy a enseñar los tiempos estos son los tiempos de ascensión ahí lo vemos el más alto sale a un poco menos de 4 o 4 justo así que orgulloso de estos colores vamos chavales estamos a tope y nada no sé cuando será el próximo vídeo así que ¡Gracias!